Cinesma es una plataforma online que trae a todos los producers, distribuidores, inversores, festivales, comisiones y agencias de ventas alrededor de un mercado de cine, con la posibilidad para ellos de cerrar negocios en línea, saliendo el tiempo de todos. Cinesma es una plataforma de cine online que conecta a inversores, productores, agencias de ventas, distribuidores, festivales de cine y comerciales de cine, propiciando y comentando las negociaciones entre ellos online y ahorrando tiempo para todos los replayers.